Este es el Bocho Tour en Mazatlán, Sinaloa. Hay muchísima gente, estamos contentos porque hay mucha, mucha gente que viene a firmar el bocho del Bocho Tour. Hay muchas familias, hay muchos chavos y yo creo que eso es lo que estábamos buscando, que el Bocho Tour despertara mucho a las familias y que viniera la gente. Oye, cuéntanos. ¿Vas a firmar el bocho? Sí. ¿Por qué? Para que sea mi firma y la gente se dé cuenta que yo lo firmé. ¿Eso? Porque puede ser mío. ¿Qué vas a poner? Mi nombre y de dónde soy. ¿Y ya encontraste en dónde? No, estoy buscando, no hay un nada. No hay un nada. Ya no lo buscan, bueno, pues en el medallón trasero, de una vez. Rosamari. Rivera. Rivera. Vientos. Allá hay más gente firmando el bocho del Bocho Tour. Eso, venga, firmele, firmele. Aquí me da un chazo. Muchos amigos de las redes sociales, Carlitos, voltea y saluda para el YouTube. Eso. Órale, pues si hay muchísima gente. Sí, hay muchísima gente. Firmale, firmale. No, es la verdad. Cuando usted es el monstruo, yo creo que estoy en el chazo. ¿Cómo lo voy a carayar? ¿Ustedes, señoras, ya listas o qué? ¿Por qué lo quiere firmar? No, lo vamos a ganar. ¿Lo va a ganar? Sí. Eso, me parece muy bien. ¿Tú te lo vas a ganar o qué? Sí, ya me vi en el malecón con él. Ándale. Ahorita yo voy a ir a la malecón. ¿Qué tal? ¿Qué hay que ver en el malecón? Ya que me lo lleve. Muy bien. Muchachones bailarines. Para ver muchísima gente, muchas familias, bailarinas. ¿Tú ya firmaste? No, yo no. ¿Y por qué no lo vas a firmar tú? Porque mi amiga es la que viene a la... ¿Y qué? ¿Tú también lo puedes firmar? Yo lo compré. ¿Eh? ¿Ah, no? Yo lo compré. ¿Con estas dos princesas no lo vas a firmar? Hola. ¿Listas? ¿No les guste ese bocho para ustedes? Muy bien. ¿Tú ya firmaste o qué? ¿Te lo quieres ganar? Claro. Qué bonitos ojos, oye. ¿Y tú? ¿Te gusta el bocho? ¿Qué es lo que más te gusta del bocho? Todo. ¿Todo? ¿Te lo comprabas? Eso. Qué bonitos ojos tienen los dos. Gracias. Bueno, pues ahí está el bocho tour aquí en Mazatlán. Para que ustedes lo vean. Saludas. Ahora sí. Eso. Muy bien. Gracias a Mazatlán que nos ha recibido con los brazos abiertos, con muchísima gente aquí en esta agencia en Mazatlán. Mira, ahí está Bran Juárez que ahora nos le toca el relevo con cevichito, el relevo con cevichito. Muy bueno, Mazatlán. Muy bien. Pues ahí está. Bocho tour. Por favor, me elimina. En Mazatlán. Por. Por. Me elimina. Por. Por.